En Neiva, el presidente Juan Manuel Santos asistió al evento de microcrédito y bancarización. Más oportunidades, más prosperidad. La banca de oportunidades realmente ha sido uno de los instrumentos sociales más exitosos. Yo los felicito a todos los que han venido participando en este esfuerzo. Hay que continuar un esfuerzo conjunto entre el sector privado, el sector social, el sector público. Y esto lo que hace es traer beneficios a todo el país. De manera que yo estoy muy complacido de haber venido hoy aquí a Neiva a poder celebrar esta rendición de cuentas muy positiva, porque creo que hemos dado un paso muy importante. El mandatario afirmó que la bancarización es también una de las políticas que más ha estimulado el gobierno nacional. Y por eso esto de la bancarización ha sido también una de las políticas que más hemos estimulado. Y en la medida en que vayamos creciendo, pues vamos a tener más ciudadanos beneficiándose de esta revolución en la tecnología. Porque hoy en día esa bancarización a través de los celulares es una verdadera revolución. Y en otros países el desarrollo se está acelerando precisamente por el uso adecuado de la tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!